Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal El día de hoy los saludo en camino a Ginny Springs Vamos a estar acampando allá y por acá por este video les voy a mostrar todo sobre el campamento Entonces nada, quédense hasta el final del video para que vean lo lindo y hermoso que es este lugar para acampar El manantial, el spring que hay ahí es increíble Entonces nada, espero lo disfruten mucho Y pues nada, empecemos con el video Bueno, miren, esta es la caseta principal en la parte de allá Aquí consiguen de todo, en la parte de allá hay comida, acá están como los refrescos Por acá hay más comida, como puro snacks Miren, también venden estas cositas como para el celular Y por el lado de acá venden puras cosas para acampamento Miren, entonces consiguen para inflar los colchones Aquí está el líquido este para prender la fogata Y está el carbón También venden cositas como para hacer snorkel Hay ropa Bueno, aquí acabamos de llegar al lugar donde vamos a acampar En la entrada nos entregaron esto para colocarle al carro Toda la información acerca de reservaciones y de campamentos Lo voy a dejar acá abajo en la descripción En los detalles, los precios, todo Entonces aquí abajito en la descripción Hablan la cajita y ahí va a estar toda la información Aquí ya tenemos todas las cositas para acampar Ahí se hace la fogata Allá están esas sillas Y también está acá este asador Y acá hay una llave Entonces miren, el lugar es bien amplio Miren, para la fogata Miren, aquí prendimos esta cosita para los mosquitos Acá está el carbón Y allá está Sebas porque vamos a hacer la comida Ya acá tenemos las cositas Vamos a hacer como hamburguesitas Está tronando Miren, ya Sebas aquí ha listo el asador Muy buenos días El día de ayer no les terminé de grabar Porque ya nos acostamos a dormir y toda la cosa Pero ya el día de hoy vamos a empezar a grabar Todas las actividades que vamos a hacer aquí en Gin Springs Y bueno, primero que todo ya inflamos el flotador Vamos a tirarnos por el río Y ya les voy a explicar con el mapa Cómo es todo Gin Springs Cómo se divide, cuántos springs hay Entonces nada, acompáñennos Aquí les voy a mostrar un poquito del mapa de Gin Springs En ese momento estamos aquí Y dentro del lugar hay varios springs Varios manantiales Entonces hay uno, dos, tres, cuatro y cinco Ahorita lo que vamos a hacer es ir hasta aquí Que es donde uno se suelta con los flotadores Y baja por todo esto negro Este es el río Y uno se baja aquí Entonces uno lleva aquí los flotadores Y bueno, miren, desde aquí también pueden lanzar el kayak Y esta zona que ven aquí Son los campamentos con agua y electricidad De resto, por todo alrededor Son campamentos sin nada de eso Se encuentran lugares donde están los baños, las duchas En cada uno de los lugares donde uno acampa Aquí ya están listos nuestros flotadores Para ir a lanzarlos Entonces nada, ya vamos para el río Miren, aquí vamos caminando hacia el lugar donde lanzamos Nos lanzamos con los flotadores Y está marcado Bueno, aquí vamos caminando Ahí llevamos atrás los flotadores Y aquí en camino hacia el lugar donde se tiran los flotadores Hay otro sprint Déjelo, voy a mostrar Justo ahí está el sprint Déjenme me acerco Miren, alrededor de cada sprint De cada manantial Uno puede dejar los carros Porque como hay tantos Hay diferentes sprints Entonces puedes venir en tu carro Y dejarlo parqueado Y así hacer como un recorrido Y miren cómo se ve el camino de bonito Bueno, son como 10-15 minutos de recorrido Desde Gini Springs Hasta acá, hasta donde se lanzan los flotadores Y les recomiendo traer zapatos de agua Porque el recorrido va bastante largo Y es así todo con piedras Entonces se pueden lastimar los pies Miren, todos estos espacios que ven aquí Son para acampar Entonces hay muchos espacios alrededor de todo Gini Springs Y miren el camino que lindo Todavía no hemos llegado Ya casi llegamos Por fin llegamos Miren, ahí está la entrada Entonces ya lo vamos a lanzar Miren, aquí ya es desde donde se lanzan los flotadores Bueno, aquí ya nos subimos Allá está Sebas Entonces aquí ya uno se va dejando llevar por la corriente Si ustedes quieren acampar frente al río También hay lugares donde se pueden hacer al lado del río Miren, les quiero mostrar Aquí está el agua de manantial Y hacia acá está el río Y se siente todo el cambio de temperatura Brutal Porque cuando uno entra al manantial El agua se siente súper fría Pero cuando uno cambia hacia acá es el río Se siente caliente Y que entonces está súper chévere Uno puede bajarse aquí O continuar en la ruta por el río Vamos a continuar en la ruta hasta el último Ahí también hay otro sprint Bueno, estamos pasando por Gini Sprint Aquí es la entrada Gini Sprint Entonces aquí es la entrada Si se quieren meter o si quieren continuar el río Nosotros vamos a continuar hasta el final Bueno, aquí ya nos quedan 60 metros para llegar Aquí ya se dice que salga ahora Salga ahora Y allá se la salida Se va dándola toda Llegamos Aquí ya está la salida Ahí ya uno se baja con los protadores Aquí es donde uno llega En el lugar donde termina el recorrido en el tubo Se llama Twin Springs La caminata de vuelta está bien larga Es bien larga Pero vamos a ir pasando por unos sprints Entonces se los voy a ir mostrando Bueno, de regreso caminando Nos encontramos con este lugar que se llama Dogwood Y aquí hay otro sprint Entonces les voy a mostrar Miren, hay una cancha de voleibol Este es Dogwood Springs Miren qué lindo Está la gente ahí con los protadores Aquí ya llegamos otra vez a Gini Sprint El sprint principal Aquí al frente de Gini Sprint hay un parque de niños Está el parqueadero por si bien es para un pasadilla Está esta caseta Por acá les muestro que hay una cancha de voleibol también Allá hay como otra caseta Y al fondo están los baños Miren, dentro de los baños hay duchas Y acá están los lavamanos Y allá están los baños Muy buenos días Anoche fue un día bien lluvioso Acá Sebastián está preparando la carne Miren Un asado, carne de cerdo Llovió durísimo anoche Les voy a mostrar cómo quedó todo Miren Todo quedó Pero sobrevivimos Bueno, acabamos de llegar aquí a Gini Sprint El manantial principal Y vamos a meternos Les voy a mostrar que hay como tres accesos Allá está el primero Esta escalera que ven allí Este es el segundo Esta escalera que ven acá Y ya les voy a mostrar el tercero Miren, ahí está el manantial Y uno camina por acá Y ahí está la tercera escalera Que es esta que se ve acá Venga, no, me equivoqué Son cuatro, cuatro accesos Entonces ya les muestro el tercero Miren, acá hay unas bancas Y por acá está el cuarto acceso Desde aquí se tiran los kayaks Y también te puedes tirar Se acuerdan que les había mostrado Que se unía el río con el manantial Entonces miren, aquí está Ya se los voy a mostrar Y hacia acá ya se entra Hacia Gini Sprint También les quiero contar Que Gini Sprint Tiene como un sistema de cavernas Acá de Sprint que van Encuentran como una cueva Entonces si les gusta hacer free diving O si son certificados Para hacer buceo Dentro de las cavernas Pueden hacerlo Entonces aquí les muestro Unas imágenes De cómo se ve un poquito El camino hacia las cavernas Estamos tristes porque ya se acabó el paseo Ya salimos de Gini Sprint Ya dejamos el agua cristalina Pues nada, espero les sirva La información que les di en el video En la parte de abajo En la cajita de descripción Recuerden que les dejo Toda la información Con respecto a reservaciones Y precios Entonces nada No olviden suscribirse al canal Y nos vemos en otro video Chao, chao